El otro día yo quise renunciar a esta columna, porque Agustina me hace contar cosas... Lo obligan a decir cosas de Susana Jiménez todo el tiempo. Exactamente, y a mí me hace mal eso. ¿Y a hoy qué va a contar? No, no, bueno, o sea, tenazos números 23.700... ¡Cuatro, Daniel, cuatro! Mi amor, una compañera nuestra de acá del canal, que me hablen de usted, obvio que lo voy a recontra defender y me voy a prohibir que hable de usted. Le agradezco, le agradezco porque poca gente hace eso cuando le hablan. Viste, exactamente, muy bien. Y de Roca Salvo, mi amor, que alguien diga algo, le pego un sartellazo en la cabeza y lo dejo en el piso. Mi amor, ¿ahora de quién hablaron? De Laurita y la critican a Laurita Fernández, que es compañera nuestra. Pero la información que tengo de Laurita Fernández es que destronó a una rubia impactante, sexismo de nuestro país. ¿A quién destronó? ¡A Nicole Neumann! La acusan de que Laurita Fernández, que está pasando su mejor momento, combate a radio, teatro, bailando en cabeza, todo. Bueno, ¿qué hizo? Una marca muy importante que te depila todo. ¿Viste que Renzo está todo depilado? Como ahí donde va Renzo, el láser. Exactamente. No podemos decir la marca porque el departamento comercial nos va a cobrar. Bueno, la casa que en su momento la contrató a Nicole Neumann y a Fabián Cubero, primero ya en la campaña nueva lo rajaron a Cubero. ¡Ay, Cubero, ¿por qué será que te rajaron? Ahí está, ahí se la manda a Cubero. Y bueno, y lo contrataron a quién, a Pico Mona, y ahora a quién rajaron. ¿A quién? Que a mí me cayó mal. ¿Por qué? Pero la rajaron a Nicole Neumann y la contrataron a la chica del momento, talentosa, quien es Laurita Fernández. La contrataron a ella y acá estamos re felices, re contentos. Yo sé todo, yo tengo un equipo acá de productores, mi amor, este chimento de hoy ya lo veníamos trabajando hace 15 días y hoy se confirmó a la mañana, así que fíjate cómo trabajamos todos.